¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. Este 10 de noviembre, la Fiscalía General de la República entregó a la Asamblea Legislativa una petición de desafuero para el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Chicas, quien fue nombrado recientemente como viceministro de Seguridad Pública, es requerido por el incumplimiento de deberes ordenados por la ley en perjuicio de la administración pública. Ante esto, el diputado del FMLN, Chafi Handal, dijo que sus votos están listos a favor del desafuero. También el diputado por ARENA, Julio Fabián, manifestó que esperará leer la petición para ver cuál es la acusación en contra del viceministro de Seguridad Pública. Anteriormente, diversos sectores cuestionaron la decisión del presidente Bukele de nombrar en un cargo que le otorga fuero constitucional al director de la Policía Nacional Civil. Diputados de la Asamblea Legislativa están divididos sobre la ayuda humanitaria brindada a Guatemala y Honduras por el gobierno central. Algunos parlamentarios lamentaron las deudas adquiridas por el Ejecutivo y esperan que éstas se salden lo más pronto posible. El diputado Reinaldo Cardosa del PCN dijo que si nosotros necesitamos dinero en El Salvador, ¿cómo es que estamos regalando lo que no tenemos? Además, recalcó que el presidente tendrá que explicar de dónde sacó el dinero para pagar. Rina Araujo, del FMLN, indicó que no se está en contra de que se ayude siempre y cuando se hayan resuelto las cosas mínimas. Por su parte, Numan Salgado de Gana dijo que el descontento del partido FMLN es porque no se incluyó en la ayuda al país vecino de Nicaragua. El ministro de Salud fue denunciado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por declarar como reservada documentación relacionada a las pruebas PCR realizadas en El Salvador. El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción denunció al ministro Francisco Alaví por reservar información proveniente del Laboratorio Nacional de Salud Pública, el cual maneja los resultados de las pruebas de COVID-19. En la denuncia se menciona el cometimiento de una infracción grave a la letra E del artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que consiste en invocar como reservada información que no cumple con las características señaladas en dicha norma. El mes pasado Alaví mencionó que todos estos datos se han prestado para generar conflicto y discriminación, por lo cual decidieron que esa información fuera reservada. Y el Ministerio de Educación informó este martes que las actividades académicas serán reanudadas a partir de este 11 de noviembre tanto en instituciones públicas como privadas del Salvador. Las actividades educativas fueron suspendidas el pasado 2 de noviembre a raíz de la emergencia nacional por el paso de ETA en el territorio. El Ministerio también especificó que se retomarán los procesos de formación virtual para docentes. Asimismo, informó que la prueba avanzo se desarrollará del 16 al 20 de noviembre en todo el país. Gracias por haberme acompañado a una visión más de Noticias RPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.